hola y bienvenido a mi canal ahora vamos a cocinier un pollo asado y me paría de Weber como siempre digo quédese aquí hoy vamos a usar carbón y madera de nuez porque necesitamos un fuego bien vivo y muy caliente para cocinar este pollo estoy usando un paquete de cuartos de pierna de pollo déjame abrir este paquete para que se mira qué grande chicos son estos cuartos ok el primero que tengo que hacer aquí es licotar parte de la piel es muy importante eliminar este parte si no lo haces quemar a tu pollo y nadie quiere pollo quemado verdad también también necesito quitar la culita aquí y eso es todo alegre de los otros tres de la misma manera antes de la temporada y ahora estoy usando mi temporada de galindos texas trinity es un temporada que tiene sal pimienta ajo y saboya es muy buena en todo pollo, denara, cierdo incluso a vegetales también está muy bueno este condamniento se llama clucker dust es un pollo sazón de sucklebusters y es muy sabroso en el pollo yo le voy a hacer todas tus piernas con este sazón es muy rico y quieres ponerlo por todo el pollo en todos los lados ahora de darle la vuelta a tu pollo y hacia el otro lado a todos los pedazos de la vuelta a tu pollo y hacia el otro lado a todos los pedazos así mediante la vuelta a tu pollo y hacia el otro lado a todos los pedazos Estamos en la parilla y pueden ver que tengo el fuego en un lado. No hay calor en este lado que es donde va el pollo. Ahora voy a poner el pollo de este lado de la parilla, lejos del fuego, para que se cocine bien. Ahora baja la parilla para que se cocine el pollo. Lo comprobaré en unos 15 minutos más o menos. Ok, ya tenemos una media hora aquí con las piernas. Vamos a dar una vuelta a un lado. Vamos a dar una vuelta a un lado. Oh yeah. Así se va. Estamos cocinando también con nuez, madera de nuez. Así. Abajo un poquito. Tengo más. Así. El pollo se está cociniendo durante más de 30 minutos. Y se ve fabuloso. Mira nada más. Ay mamamía. Se ve muy fabuloso. Ahora voy a poner las piernas directamente sobre el fuego. Cuando vas a dar directamente el fuego con el jugo del pollo, el fuego es lo que le hace el sabor fantástico al pollo. Voy a voltear el pollo otra vez y al lado del fuego. Está muy caliente en este lado. Ya están quemando un tantito, pero aquí en un lado para que se caben a cocinar. Ya están listos. Vamos a quitarlos. Que se enfrian un tantito. Y a comerlos. A ver cómo están. Mira muy bien. Mira muy bien. Ya. Es todo. Se grabamos. Salgo muy rico. A ver cómo sabe probarlo. Mira. � åh. My sa unless, Oh yeah. Wow. El sazón con el, sal con el ajo con sawaya. Muy rico. Muy bueno, muy bueno. también trae el sabor de la madera de nuez también con este pollo puedes usarlo para enchiladas taquitos burritos quesadillas todo con sabor del humo muy muy bueno muy bueno amigos muchas gracias por mirar este es el primer vez que hablando español a ver como hace los otros vídeos que vienen pero gracias y que se va bien